No sé por qué los demás me miran diferente ¿Quién más me da? Siempre hago cosas que no entienden Vente conmigo y verás cómo te diviertes Nada ni nadie podrá controlar mi tiempo Yo soy así, libre como el viento Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy así, libre como el viento Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo ¡Suscríbete al canal! Yo soy así, libre como el viento ¡Suscríbete al canal! Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo ¡Suscríbete al canal! Yo soy así, libre, libre, libre ¡Suscríbete al canal! Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo ¡Suscríbete al canal!